La realidad la marcan los números, son los peores del campeonato. Pero uno tiene que venir con otra expectativa. Y Ferro, en el primer tiempo sobre todo, marcó el camino. Cuando Matías García se hizo dueño de la pelota, jugando a espaldas de los dos mediocampistas centrales, me estoy refiriendo a Leiva y Medina, y ahí comenzó Ferro con algunas oportunidades que desperdició, por ejemplo, Altamirano, en un par de ellas. Como en esta, tratando de darle con su pierna izquierda. Habán también, que tuvo la suya. Ustedes van a ver más adelante una que se pierde sobre el final de este primer tiempo. Una jugada que entraba solito sobre el lado derecho. En esta es la única oportunidad clara que tuvo Defensa y Justicia en el primer tiempo. Un remate de media distancia de Leiva. Se retrasó el equipo de Martínez. Esperó bien en la mitad de la cancha, con dos líneas de cuatro pies cerraditas. Y no le quería dar oportunidad a Ferro. Aquí no pasó absolutamente nada. Lo toca apenas. Apoya su brazo derecho de Lertora sobre Romero. Pero no pasó absolutamente nada. Se cae, se deja caer el jugador de Defensa y Justicia. Otra oportunidad más. Y esta otra vez de Altamirano. Con la media vuelta del número nueve. Que la espera bien de espaldas al arco. Y en la media vuelta le pega demasiado arriba. Para que la pelota se vaya lejos del travesaño de Perafá. Altamirano, que fue importante pensando la jugada. Pero no en la definición. Habán, siempre desbordando sobre el sector derecho. Le ganó la espalda permanentemente a la última línea en el sector izquierdo. Me estoy refiriendo a la última línea del equipo de defensa. Con Cuesta en el centro y con Cardoso. Y otra vez Altamirano, que hace fácil la estirada de Perafán. Claro, la bronca del número nueve. Porque, insisto, gestaba demasiado. Y terminaba muy poco bien en los últimos metros el avance de Ferro. Aquí, el que se deja caer es Abán. Cuesta le apoya apenas la mano. Y Abán, con esa sonrisa pícara, que quiere que compre Maglio. Pero el juez del partido no lo hizo. En el segundo tiempo, siguió insistiendo Ferro en los primeros minutos. Aquí hay una apilada de García, su mejor hombre. Claro que después tuvo que salir lesionado. Cambio que en un primer momento no entendía la gente de Ferro. Pero lo explicó muy bien el técnico de Ferro, Bianco. Que estaba lesionado, por eso lo sacó. Y el remate de Fernández, que se pierde por sobre el travesaño. A partir de los 15 minutos del segundo tiempo, Defins y Justicia hizo mejor pie en la mitad de la cancha. Tomó contacto con la pelota este señor Romero. También Diego García. Leiva y Medina fueron otros. Y se fue acercando el equipo que comanda tácticamente Martínez. Más hacia la valla de Ferro. Aunque tuvo un par de oportunidades más el equipo de Bianco. Y otra vez por Altamirano. En esta, fíjense que le gana bien a la posición adelantada. En cambio, ahora, cuando la habilitación se produce, engancha hacia adentro, le pega con derecha y la pelota que se va arriba. Ahí había un pedido de toneto de falta que no existió en el área de Defensa y Justicia. Insistimos entonces, a partir de allí, el equipo de Defensa se hizo dueño de la mitad de la cancha. Tuvo alguna otra oportunidad de contraataque que no pudo llegar también, gracias también a la buena estirada de Champagne. En esta, hay una que se pierde después de esta asistencia larga, Aban. Lo toman, es cierto, pero puede seguir con la pelota. No hay falta, Mario deja seguir con acierto y Aban. Pensando más en la falta, que en la definición mete la pelota por arriba del travesaño y se pierde una de las grandes oportunidades que estuvo Ferro. Que insistimos, en largos pasajes del partido, estuvo mucho más cerca que Defensa y Justicia, pero que le faltó la claridad necesaria en los últimos metros para poder definir. Aquí hay una contra y una buena habilitación para Piri Salves. Aquí está adelantado el número 9. Después de la devolución de Romero, ustedes se van a dar cuenta que aquí gana en la posición Piri Salves. Ya está adelantado, después se hace de la pelota, define, pero ya está anulada la jugada en otra aproximación del equipo de Martínez hacia el área de Ferro. Allí está García. Diego García en otro desborde. Diego Reca, intentando sacar la pelota, casi la clava en el ángulo de la mano izquierda. Ahí sí, tenés razón, el hombre de la popu de Ferro. Fue un poquito más en los últimos minutos. Tenemos Defensa con más convicción. Y en esta jugada también de Mauro Milano, que había ingresado en el segundo tiempo, se pierde una buena oportunidad en lo que podía haber sido el gol de Defensa. Que a esta altura, y con lo demostrado por uno y otro, ante la falta de convicción para definir, la falta de precisión para definir de ambos, el empate está bien. 0 a 0, no podía ser de otra manera entre Ferro y Defensa y Justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!